Cada vez más seremos más los sectores que estaremos articulándonos y uniéndonos en esta lucha por, insisto, construir un Chile más justo y en particular en esta lucha por recuperar nuestros derechos. Porque si bien hoy día y durante los últimos años lo que nos ha convocado con más fuerza son las demandas por la educación, demandas históricas como la desmunicipalización, el fin al lucro, la educación gratuita, entre otras, no es menos cierto que hoy día en los demás derechos básicos la situación es bien similar. Me refiero en particular a la AFP, pero también a la salud, donde vemos que nuestros derechos básicos han sido convertidos en negocio y por tanto la mala calidad, la desigualdad, la segregación que tanto hemos criticado en educación se replica muy claramente en estos otros sectores. Y la lógica de que unos pocos se están haciendo ricos con la vulnerabilidad de todos los chilenos también se replica. No es casualidad que haya bajado en su aprobación al minuto de asumir el cargo de Ministra de la Educación. Hoy en día ella se encuentra de vacaciones en Italia. O sea, mientras está el pueblo de Chile organizándose, luchando por la educación, ella se encuentra dando un tour por Europa y es por eso que nosotros exigimos su renuncia. Frente a la ineficiencia que ella ha tenido. Porque nosotros especialmente los trabajadores del cobre estamos convencidos y sabemos que la educación gratuita es posible financiarla con los recursos propios con que contamos todos los chilenos. Sabemos que solo renacionalizando, que es recuperar el 72% del cobre que ha sido privatizado durante los gobiernos de la concertación y de ahí para adelante, es posible financiar no solo la educación gratuita en todos sus niveles, sino que también las pensiones y todos los derechos sociales para la inmensa mayoría de este país. El centro de Chile no es Santiago, sino todas sus regiones. Y sobre todo entendiendo que justamente en las regiones es donde se vive la mayor precariedad en la educación. Y también donde planteamos que no estamos solo los estudiantes en la búsqueda de estos cambios y reivindicación de nuestros derechos. Hoy día vemos que más del 90% de los puertos están paralizados por el trabajo conjunto que están realizando los trabajadores portuarios, que las faenas productivas del cobre también se han detenido y que son miles los trabajadores que hoy día van a salir a las calles y ciudadanos en búsqueda de estos cambios, que entendemos que no van a llegar con el sistema político que tenemos actualmente, con dos conglomerados políticos que han profundizado esto durante los últimos años y por sobre todo entendiendo que si bien pueden haber compromisos, que eso es el primer paso para poder avanzar, esos cambios no van a llegar si no es de la mano de los movimientos sociales y entendiendo que esa movilización es la única capaz de cambiar esta realidad.